Muy buenas tardes a todos nuestros cibernautas que visitan nuestra página internet del mañana. Bueno, pues aquí informándoles nuevamente sobre cómo van las elecciones el día de hoy. Bueno, estamos en el Consejo Municipal Estatal y bueno, también comentándoles que ya hay mucha gente que ya suele votar. En la mañana nos comentaba el licenciado Bernardino Aguilar Cerda de que ha habido mucha participación ciudadana esta mañana. A diferencia de otros años, el día de hoy ya había largas filas desde las mañanas antes de que se abrieran las casillas. Ya mucha gente estaba esperando que se abrieran para poder emitir su voto. Y bueno, pues también recordándoles verdad que el día de hoy, pues el periódico de la mañana tiene un suplemento especial para que usted ubique su casilla. Y también recordando a la gente que viene de fuera de la ciudad, que bueno, también ellos pueden votar. Que ellos, si por alguna causa pasaron por aquí o por la ciudad, bueno, pues hay dos casillas especiales. Que es en la central de autobuses que está por la Paseo Colón y también en Soriana La Fe. Ahí también hay casillas especiales para que pues la gente, verdad, que tiene poco tiempo viviendo aquí en Nuevo Laredo o que está de paso. Para que también puedan emitir su voto. Bueno, también haciendo mención de que, bueno, el padrón electoral ha comentado, verdad, que hay, y según el padrón electoral de la ciudad, hay 295 mil 158 ciudadanos que hoy pueden participar emitiendo su voto. Esto es según el Instituto Electoral de Tamaulipas. Y bueno, también haciendo mención que el día de hoy Tamaulipas elige a su gobernador. Y hay 43 ciudades que van a elegir a su alcalde y también 22 diputados es por lo que se están llevando estas elecciones en nuestro estado de Tamaulipas. Hoy se elige gobernador y hay 43 municipios que van a elegir alcalde. Bueno, también haciendo mención de que las gobernaturas en el país son en diferentes estados, como en Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Todas estas ciudades son las que están eligiendo el día de hoy la gobernatura. Y bueno, también volviéndoles a mencionar que hay atención en línea del IFE, del Instituto Federal Electoral. Y el número es un número 800, es 01800 4332000. Ahí están dando información referente a cualquier duda que tenga referente a alguna, a esas elecciones. También está la página www.if.org.mx y ahí pueden ubicar fácilmente su casilla. También invitándoles a que sigan viendo las transmisiones que trae el mañana para ustedes, pues en esas transmisiones especiales por las elecciones. Mi nombre es Ruth Vilches y más adelante estaremos con ustedes. Gracias. Gracias.